Si tenés una cámara Sony y querés protegerla de posibles golpes con un cage y también armarte un rig para poder ponerle accesorios, ponerle transmisor de video, monitor, una manija y obviamente caer a una producción con una cámara un poquito más vestida y armadita quedate en este video porque vamos a hablar de todos los accesorios de small rig que tengo para poder hacer este cage y también te voy a pasar en la descripción del video todos los links a todos los productos y accesorios que vamos a estar viendo hoy Mucha gente puede decir armarte un cage, armarte un rig así es solo para llamar la atención y para andar faranduleando por ahí Si tiene razón esas personas, obviamente armar una cámara con un cage te da esa sensación de que estás grabando con una cámara un poquito más armada y un poquito más profesional, pero no es solo para eso, hay diferentes producciones que requieren que la cámara esté armada y rillada de cierta manera para que poder hacer ese trabajo sea confortable y que no estemos cansados al final del día Para eso, por ejemplo, el top handle o la manija o el handle de costado para poder agarrarlo y estar cómodos a la hora de grabar Como les dije, les voy a mostrar todos los accesorios que tengo armado en este rig y lo fácil que es armarlo y desarmarlo Vamos al video Bueno gente, lamentablemente están construyendo en el edificio, así que si se escucha ruido de taladro o no sé, el edificio se cae mientras estoy grabando Lo lamento, no hay nada que pueda hacer Así que acá tenemos un cuerpo de una Sony A7-4 Lo bueno es que el cuerpo de la Sony A7-4 es muy parecido al de la A7-S3 Así que esto significa que cualquier cage o cualquier accesorio que tengamos para la A7-4 va a funcionar exactamente igual en la A7-S3 Yo normalmente uso dos cages, uno que es el half cage y obviamente se nota que es half porque tiene la mitad cubierta Y el otro es el full cage Quédense tranquilos que voy a dejar absolutamente todos los ítems en la descripción con el código de small rig anotado para que lo puedan buscar en Amazon si lo quieren comprar Entonces la gran diferencia obviamente es que el full cage nos va a cubrir toda la cámara Y el half cage nos va a cubrir la mitad de la cámara La mitad izquierda La manera en que ponemos el cage es muy sencillo Van a ver que tenemos una herramienta que nos trae el cage Que sirve para una vez que alineamos el tornillito poder ajustarlo Ahí están los ruidos de construcción de fondo Y una vez que lo ajustamos lo que yo siempre recomiendo es agarrar un destornillador y pegarle una ajustada fuerte Una vez que está ajustado ahí podemos ver el half cage en todo su esplendor Nos está cubriendo la parte de arriba para poder poner accesorios arriba de la cámara El lateral y nos permite poner una platina o diferentes accesorios acá abajo que ahora vamos a ver Lo bueno de este half cage es que no es pesado y a mí me permite agarrar la empuñadura de la cámara Es algo que a mí me gusta mucho en grabaciones largas A mí no me gusta agarrar el full cage en grabaciones largas Para eso tengo la manija que vamos a ver en un ratito Se podría decir que el 60 o el 70% de las grabaciones que yo hago Son con el half cage para que pueda agarrar la cámara con la mano derecha Y tener la empuñadura de la cámara que es bastante cómoda Así que esta es la gran diferencia del half cage al full cage El resto es todo lo mismo Pero obviamente como en este video voy a mostrar todos los accesorios que tengo Vamos a armar la cámara con el full cage Pero les quería mostrar como quedaba la cámara protegida con el half cage Como pueden ver está cubierta la parte lateral izquierdo Y toda la parte derecha queda totalmente libre Vamos a sacarlo Y vamos a poner el full cage Para poner el full cage hay que primero sacar un tornillito que viene en el cage Y para sacar este tornillito tenemos una herramienta que viene en la parte de abajo Que es muy práctica y sirve para ajustar el tornillo que agarra la cámara Y para sacar este pequeño tornillito que está acá Así que vamos a sacar el tornillito primero Y una vez que lo desajustamos Ponemos la cámara y la alineamos con el agujerito del trípode Y vamos a ver que en este A ver si se puede notar ahí En este agujero vamos a poner el tornillito Y va a agarrar el lugar donde va la correa al cage Entonces es un punto más de seguridad para la cámara y el cage Y eso lo que nos va a permitir es que no haya un wobble O sea no haya un movimiento Que parezca que está desajustado el cage con la cámara Así que va a quedar todo bien rígido y ajustado Vamos a ajustarlo bien Y una vez que queda ajustado Vamos a ajustar el tornillo de abajo Y como siempre digo Esto lo podemos volver acá Está imantado así que la idea es que lo pongamos acá Y no se pierda Está muy bueno Como decía como siempre digo Le pegamos una ajustadita a El tornillito de abajo Y como pueden ver La cámara de este lado Con este cage queda totalmente protegido El lado derecha quedó totalmente protegido Arriba Y obviamente arriba como es un full cage Vamos a tener un montón de puntos de apoyo Para poder agarrar diferentes accesorios Lo primero que les quiero mostrar Es un accesorio súper importante Cuando estamos haciendo una producción bastante grande Que es el protector de HDMI Yo siempre uso monitor externo Pero para aquellos que no están acostumbrados a usar el monitor externo Tienen que tener muchísimo cuidado con el puerto HDMI Porque si no queda bien agarrado En una mala maniobra o en una mala apoyada de la cámara Pueden romper el puerto HDMI Y para arreglar el puerto HDMI de una Sony Tanto A7 IV como una A7S III Están hablando de unos 500 dólares La plaqueta Es un accesorio bastante caro Así que tienen que tener mucho cuidado Entonces el accesorio que les quiero mostrar Es este accesorio Que lo que van a hacer es Ajustarlo acá A este lateral Y una vez que lo tenemos Lo bueno que tiene es que podemos Conectar un cable HDMI al puerto Lo ajustamos Y lo bueno que tiene Miren como quedó protegido Y lo bueno que tiene es que Si está todo bien agarrado Y todo bien hecho Yo puedo agarrar la cámara Del cable HDMI Y no va a pasar absolutamente nada Porque está protegido por este accesorio Que se agarra al cage Así que de esta manera Protegemos el puerto Protegemos el conector Y vamos a evitar tener un gran dolor de cabeza En el futuro Así que vamos a sacar el cable Pero vamos a dejar el accesorio Conectado por ahora Y ajustado Así no hace ruido Bien Una vez que tenemos Conectado el accesorio De el HDMI Vamos a poner el accesorio Que va acá arriba Para poner el handle Y este accesorio Se llama Nato Rail Y es algo muy práctico Van a ver Esto lo vamos a ajustar acá Una vez que tenemos El Nato Rail puesto Estamos listos para poner El top handle Así que Vamos a agarrar el top handle Y este Esta manija O top handle Que yo seleccioné Es muy cómoda Y está muy bueno Tiene un montón de puntos De fijación Y lo bueno que tiene Es que podemos agarrar Un rail Un rod Y el rod Lo podemos ajustar acá Y podemos tener Muchos puntos de accesorios Para agarrar un micrófono O para agarrar Un montón de otras cosas más Que está muy muy bueno Así que Vamos a sacar esto Vamos a dejarlo por acá Y la manera en que yo uso El top handle Es de esta manera Para balancear El peso del lente Que voy a poner adelante Entonces yo cuando agarro la cámara Me queda balanceado Si Obviamente El Handle se puede usar De esta manera también Cualquiera de las dos Pero bueno La manera en que yo lo uso Es al revés Para que el peso Quede balanceado De la parte frontal Entonces vamos a ponerlo De esta manera Y ahora van a ver Cómo queda alineado Cuando le pongo el lente Una vez que pongo el lente Y lo vemos desde arriba Van a ver que La manija queda alineada Para que cuando yo agarre Con la mano El peso esté distribuido Por la mitad De todo el equipo Bien Una vez que tenemos esto armado Tenemos que decidir Si vamos a armar un cage En este rig O no Si vamos a armar un cage Lo preferible Es poner una base Que pueda llevar Los rods Para que sostenga El cage Entonces Si ese es el caso Lo que vamos a hacer En el punto siguiente Es poner Una platina La típica platina Manfrotto Que todos conocemos O El accesorio Que les voy a mostrar ahora Ahí está La platina O Lo otro que podemos poner Es el accesorio Que trae esto Que es La misma forma De una platina Manfrotto Y Vamos a poner esto Que es el Adaptador original Así que lo vamos a alinear Con los agujeros Que nos trae el cage Lo ajustamos Y una vez que queda ajustado Lo bueno que tiene este sistema Es que es un quick plate Podemos ponerlo Ajustar Y ya está Y tenemos la cámara Con la base Para poner los rods Para poder usar El Como se dice El Matebox Entonces De esta misma manera Lo podemos poner Sacar Es súper fácil Y lo bueno es que Este Esta platina Es la misma platina Con el mismo tamaño Que una platina Manfrotto Así que podemos usar esto O podemos usar el accesorio Que viene Por ahora Vamos a usar El accesorio que viene Entonces Vamos a ponerlo Y luego Vamos a suponer Que acá vamos a poner Los rods Para usar el Matebox Bueno De estos agujeros Que tenemos acá abajo Podemos Agarrarle Una platina Manfrotto Para Que todo esté Con la misma Platina La misma tecnología Y podamos Cambiar De un trípode O de un monopie A otro Una vez que está Bien ajustado Lo podemos dejar Apoyado Y va a quedar Apoyado En cualquier lugar Ahora Próximo paso Es poner los rods Así que tenemos Dos rods También de small rig Y los vamos a poner Por acá Y por acá Y una vez que los ponemos Los ajustamos Y quedaron Ajustados Y alineados Próximo paso Es el Matebox El Matebox De small rig Que tenemos Esta banderita Que se puede poner Y sacar En este caso Para que no moleste La vamos a dejar afuera Este Matebox Tiene un sistema De anclaje Con diferentes medidas Entonces En este caso Tenemos la medida Que es De 77 milímetros Para poder Agarrarlo A lentes De 77 milímetros El Small rig Si no me equivoco Viene con 67, 72 77 y 82 Entonces La manera Que vamos a poner El Matebox Al lente Es Primero Ajustando Este accesorio A rosca De 77 milímetros Al lente Se ajusta Como cualquier Filtro polarizador O Promist O ND Que quieran poner Y una vez Que tienen Esto bien ajustado Lo que van a hacer Es Poner El Matebox Ahora Para ponerlo Esto no puede Superar la línea De El lente La realidad Es que este es un lente De fotografía Que yo uso para video Es un Sigma Art 85 Y es un lente corto Pero la realidad Es que los lentes De cine Son mucho más largos Y no vamos a tener Este problema De los rods Que sobresalen mucho Así que Como hay que Tarlos para atrás Vamos a desajustarlo Y los vamos a traer A la misma línea Del lente Una vez que hacemos eso Vamos a ajustar El Matebox Lo ponemos No hay ninguna magia Lo alineamos Y después De esta perillita De acá Lo podemos ajustar Y queda agarrado Al lente Se los voy a mostrar De acá Acá Una vez que lo ponemos Lo ajustamos Y queda Bien agarrado Y esto No se va a salir Ni se va a caer Si Bien Una vez que tenemos El Matebox Agarrado Lo ideal Sería agarrar El Matebox A la parte inferior Entonces para eso Tenemos este accesorio También de Small Rig Que lo que va a hacer Es Permitir Que podamos ajustarlo Acá Y una vez que Ajustamos eso Vamos a pasar Los rods Por estos agujeros Y una vez que Pasamos los rods Por estos agujeros Ajustamos acá Esta perillita roja Y quedó Como pueden ver Agarrado Y esto es Un punto de soporte Más Entonces tienen Los rods Que agarran A la base De el Matebox Y normalmente Cuando Usamos lentes pesados O lentes grandes Vamos a querer usar Rod para que haya Un punto de soporte En el Matebox Porque no se olviden Que aparte del lente Está el Matebox Accesorios Que podemos poner Arriba del Matebox Y vamos a tener Uno o dos Filtros de difusión O de ND Y eso obviamente Agrega peso Entonces para que La montura de la cámara No sufra Estos rods Van a ser De punto de soporte O punto de anclaje Una vez que tenemos Todo esto armado Lo que vamos a hacer Es poner La manija Lateral Para poner la manija Lateral Vamos a poner La cámara así Vamos a agarrar Con uno de estos Nato Rails Acá al costadito De la misma manera Que hicimos El Top Handle Vamos a ajustar Este Nato Rail De este costado Y una vez que quedó Ajustado Y agarrado Acá lo pueden ver Podemos agarrar La manija Que esto viene Por separado Viene La manija Por un lado Con la El sistema De roseta Con este agarre Y lo que vamos a hacer Es ajustarlo Acá Y de esta manera Lo vamos a Deslizar Y ajustar Y una vez que tenemos Eso agarrado Obviamente Vamos a tener La manija Puesta en su lugar Y va a estar Súper asegurada Y agarrada Obviamente Como pueden ver Si yo suelto La cámara Esta manija Es bastante pesada Es de madera Sólida Así que En el momento Que yo la suelto La cámara Queda pesada Del lado derecho Así que tengan cuidado No más Cuando usan Este accesorio Lo que yo les recomiendo Es Si desconectan El cable HDMI Que lo pueden dejar De este lado apoyado O Que lo dejen apoyado Y agarrado A un trípode Para que quede Obviamente Bien agarrado Le da una estética Bastante Bastante copada Este handle De madera Pero Acá no estamos Hablando de estética Sino de portabilidad Y de comodidad La realidad Es que Cuando estamos grabando En una producción Por un tiempo largo Con todo el sistema Armado Del Matebox Del dual handle Del monitor Del sistema De transmisión Inalámbrica Y demás Agarrar la cámara Con la mano izquierda Sobre Sobre los rods O sobre el lente Y tener la mano derecha Sobre el handle La verdad que es Súper súper cómodo Y agrega Un montón de estabilidad A la toma Vamos a sacar Por ahora El handle Y podemos dejar El accesorio acá Puesto Para que no Este Nada Para no sacarlo Yo siempre Cuando hago una producción Grande Lo dejo puesto Y estoy ahí Poniendo y sacando La manija Dependiendo La toma Que tengo que hacer Próximo paso Es poner el monitor Entonces En este caso Vamos a ponerle El monitor El Atomos Ninja Tenemos varios Accesorios Para poder poner El monitor Todos Son de Small Rig Este es El que más uso Como dije Lo voy a dejar En la descripción Este accesorio Es bastante Robusto El único punto Negativo Que tiene Es que si se fijan Abajo Tiene un tornillo Y no tiene un agujero Entonces Muchas veces Si el monitor Lo quieren poner A un trípode De fotografía Y demás Con este Accesorio No van a poner No van a poder hacerlo En cambio Este es muy parecido Es un poquito Más frágil Pero si se fijan Abajo Va a tener El agujero Para poner El trípode Y después Van a tener Este otro Que este accesorio De Small Rig Está muy bueno Para cuando usemos El Nato Rail Que lo vamos a ver En un ratito En este caso Como yo tengo La manija No puedo En este caso Como yo tengo La manija No lo puedo agarrar Pero en un ratito Les voy a mostrar Cómo quedaría Agarrado Con el Nato Rail Bien Entonces Si vamos a usar Un monitor Con la manija Lo que voy a hacer Es poner Este Accesorio Y lo puedo usar De dos maneras Con este Top Handle Lo puedo poner De costado Así Y Agarrar El monitor De esta manera Entonces De esta manera Me queda El monitor Bien en el frente Con el peso Distribuido Para el frente Y lo pueden ver Acá O Para cuando hacemos Slingshot Que es cuando Agarramos la cámara De arriba Y la cámara Está colgando Y que la gravedad Haga toda la estabilización Bueno Esta es la manera Que uso el monitor Bien Así Para que yo lo pueda ver Desde arriba Y si no La otra forma Que lo podemos hacer Es sacar El monitor Y ponerlo De una manera Más clásica En La parte de arriba De la manija Entonces quedaría así También tenemos Otro punto de anclaje Para monitores Que está acá adelante Y lo bueno Y lo bueno que tiene Este punto de anclaje Es que tiene Un sistema de seguro Acá Que si el monitor Se suelta No se va a caer Porque hay una Travita Que permite Que el monitor Quede en su lugar De vuelta De vuelta Lo podemos poner así Y podemos ponerlo De esta manera Pero obviamente Complica La forma De agarrar El handle Es bastante incómodo Entonces La manera en que Yo lo uso Es acá adelante Y para adelante Entonces puedo Agarrar la mano Con mi brazo Y con mi mano No tapo Lo que está en el monitor Y me queda Como pueden ver No estoy haciendo fuerza Y la cámara Queda totalmente Balanceada Con el lente El Matebox Y el monitor Vamos a sacar El monitor Para trabajar Un poquito cómodos Y les quiero mostrar Un par de accesorios Más que tengo Como pueden ver Este Matebox Tiene bastantes agujeros De un cuarto Para poder usar Otros accesorios En este caso Les quiero mostrar El clamp De Small Rig Que es muy Muy copado Como se puede Modificar Y se puede separar Así que podemos dejar El clamp Por un lado Y tener esto Y en este caso Lo que podemos hacer es Poner Esto por acá Y tener Otro accesorio Agarrado De el Matebox Puede ser El transmisor Para transmitir Vídeo inalámbrico O por ejemplo Podemos poner En la parte Frontal de la cámara Un micrófono Para que no capture Los ruidos De los botones Y nosotros Cuando apretamos O hacemos ruido Con el cache Entonces Ahí Les voy a mostrar Esto puede quedar Ahí Si lo ven El micrófono Está agarrado Del Matebox Y lo podemos hacer Con accesorios Small Rig A la parte De La parte frontal Del Matebox Bien El accesorio Que les quiero mostrar Ahora Es otro protector De HDMI Que tengo Vamos a desajustar Este que les mostré hoy Y el accesorio Es este Básicamente Es un cablecito Que entra Al puerto HDMI En la cámara Y con este tornillo Lo podemos agarrar A otro lugar De el cache Entonces Por ejemplo Esto puede servir Para agarrar Vamos a poner El HDMI Acá Y Si yo quiero tener La Salida A ver De HDMI Acá Lo puedo ajustar Le podemos Poner El protector Nuevamente Y Se podría decir Que tenemos El puerto Protegido De manera Doble Tenemos El protector Con el cable HDMI Y El puerto Hembra Acá Arriba Del HDMI Entonces Podemos poner Cables Acá Arriba Para que No salgan Del puerto Sino que salgan Desde este Otro punto De anclaje La verdad Que es muy Práctico Y como siempre Digo Ayuda a Proteger El puerto HDMI Que es Bastante Frágil En estas Cámaras Ojalá Ojalá En próximas Generaciones Tengamos Cámaras Que nos Permitan Salir Por Puerto SDI Pero Hasta no Tener eso Tenemos Que usar Los puertos HDMI Y Tener Bueno Vamos a sacar Este accesorio Otra cosa Que les quiero Mostrar Es este Cold Shoe Que viene Para agarrar Diferentes Accesorios Los tornillos Vienen incluidos Y obviamente Los podemos Agarrar A diferentes Partes De El cage Si sacamos Obviamente El Nato Rail Lo podemos Poner De este Costado Son Accesorios Que Está Bueno Tener Porque Nunca Sabemos Cuando Los vamos A usar Esto Es un Frankenstein Es un Monstruo Que Como dije Lo uso Un 20 Un 30 Por Ciento De Las Grabaciones Cuando Tenemos Una Producción Grande Que Tenemos Que Usar Filtros Profesionales Y Tenemos Que Por Ejemplo Poner Diferentes Accesorios A La Manija De Arriba Como Es Decir Un Monitor Y Un Transmisión Inalámbrico En El Caso Que Yo Quiera Estar Bastante Liviano Lo Que Voy A Hacer Es Sacar El Mate Box Una Vez Que Sacamos El Mate Box Saco La Rosca Para Agarrar El Mate Box Al Lente Vamos A Sacar El Agarre Para El Mate Box Sacamos La Manija Y Fíjense Que Rápido Que Fue Desarmar Todo Lo Que Estaba Armado Recién La Cámara Bastante Rápido Y Con Este Nato Rail Que Tenemos Arriba Vamos A Usar Este Otro Accesorio De Small Rig Que Lo Que Tiene De Bueno Es Que Se Agarra A El Nato Rail Y Es Muy Diferente A Este Donde Lo Tengo A Este Accesorio Que Se Agarra Al Hotshoe O Al Cold Shoe Del Flash Entonces Este En Este Caso Por Ejemplo Este Accesorio Queda Agarrado A Donde Estaría La Zapata Del Flash Pero También Tenemos Que Tener Cuidado Tanto Como El Puerto HDMI Si El Monitor Lo Vamos Moviendo Tardo Tem Plano Podemos Terminar Rompiendo La Zapata Del Flash Entonces Para Evitar Eso Sacamos Esto Y Vamos A Usar Este Accesorio Agarrado Al Nato Rail Se Desliza Queda Trabado Por Esos Dos Puntos De Anclaje Que Tiene Ahí Lo Ajustamos Y Ahora Tenemos Un Anclaje Para El Monitor Que Podemos Agarrar Perfecto Y Eso Nos Permite Tener Un Anclaje Fuera De La Zapata Del Flash Para Proteger La Zapata Del Flash De Posibles Roturas Queda Bastante Balanceado Porque Como Pueden Ver Está En El Medio Alineado De La Cámara Y Nos Permite Pivotear Girar Y La Verdad Que Está Super Super Práctico Podemos Grabar Y Usarlo De La Manera Que Querramos Para Alinear El Monitor A Como Lo Estamos Viendo Así Que Este Es Otro Accesorio De Small Rig Que Está Muy Muy Bueno Y Se Los Quería Mostrar Porque En Tico De Todos Y Obviamente El Más Liviano Bueno Gente Espero Que El Video Les Haya Gustado Si Les Gusto Denle Un Like Y Dejen Un Comentario Si Tienen Alguna Duda O Alguna Consulta La Verdad Que La Marca Small Rig La Viene Rompiendo Últimamente Está Haciendo Productos Muy Pero Muy Buenos Es Una Marca Que Tiene Soporte En Todas Partes Del Mundo Y Lo Más Importante Es Que Es Una Marca Confiable Con Productos De Buena Calidad Y Bastante Económica Comparado Con Otras Marcas Que Son Un Poquito Más Caras La Realidad Que Para Esas Personas Que Están Empezando A Armarse De A Poquito Con Un Cage O Con Un Rig Es Un Punto De Acceso Muy Económico Se Las Recomiendo Y Como Pudieron Ver La Cámara Queda Muy Bien Vestida Con Todos Los Accesorios Que Tiene Nos Estamos Viendo En Un Próximo Vídeo Gente Chau 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 Chau